pero bueno como están chicos espero que estén muy bien lo mejor estoy con un nuevo vídeo y estoy aquí con un juego de 1978 un clásico de los clásicos space invaders dios mío este juego demasiado clásico bueno no estoy con la versión original naturalmente pero bueno ya vamos a hablar aquí ya vamos a jugar o sea ya esto es a tope vamos a ver aquí disculpe chicos por el vídeo de snake la verdad es que no cumplí el objetivo que yo quería realmente o sea dios realmente que este juego me pone muchísimo escudo porque eso rojo guau qué es eso bajo ok toma toma dios toma dios vienen bajando poco a poco y para dónde para dónde prende 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 ahí están todos muertos vamos y para dónde para dónde estamos allá ojo le di a lo rojo le di a lo rojito what the fuck no me lo creo hoy vamos 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 y y y y y y ok score tengo dos mil no me dieron bueno no importa ya tengo aunque son cuatro vidas ok no sé si no lo sabía que me pasa bonito me pasa por falta ok creo que está dentro de él como si fuese hitter clear de verdad ok ok sin ningún tipo de problema es perfecto 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 no hay problema aquí yo soy demasiado malo para los juegos de para los juegos clásicos soy una mierda una mierda y dios mío hoy para donde amiguito tú tú que pensaba que tú que pensaba cada vez que toma 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 y toma lo que está muy pendiente con abajo de verdad lo que está demasiado pendiente abajo uno de pez ok ya se pone un poquito más complicada cosa ya tengo tres vidas a mí que tú son una vida ok aunque hoy los millas están bajando como que mucho muy rápido ok dale ahí dale yo tupi dale yo tupi muy serio dale 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 ahí está dale dale oh dios ya los escudos tengo un poquito rotos ya no sé si para camuflarme mucho y de paso que yo les doy yo soy mongolo y les doy a los escudos soy soy lo mejor de verdad dios tiro yo 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 yooo toma ok bajen por favor ok estamos venga rápido venga rápido venga rápido venga rápida venga rrir rápido venga rápido venga rápido toma 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 ok ok las cuatro vidas, otra vez comenzamos con las cuatro vidas Voy bien, realmente, voy bastante bien, aunque ya los escudos los tengo en la esferosidad, pero bueno, espero que se puedan volver a recuperar los escudos, espero yo, digo yo, espero yo, espero yo, espero yo, de verdad espero, ok. Y realmente chicos, espero que te haya gustado muchísimo este gameplay de Space Invader, que es como una especie de copia y todo, ¿para dónde vas amiguito? A ver, toma, 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 ok. Oh, men, que es lo que ustedes, no, 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 ok, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 por favor, vente, 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 ok, ah, mira, que puedo tener más de cuatro vidas, ok. Ok, ya no me voy a concentrar más en un punto, voy a estar disparando a muchos puntos, porque ya son muchísimos, de verdad, o sea, mira cuántos son, o sea, y ya dos escudos los tengo en la mierda. ¿No hay están? Toma, 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 toma. ¿No hay están? Toma, toma, tomo. Toma, 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 tomo. Toma, 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 toma. ¿No hay, pues por ejemplo? Ahí están. Toma, tomo, toma. He, no. Dios, ya no tengo un escudo, prácticamente. Ahí estamos. Ahí estamos. y esto es todo esto son estos son más peligrosas son muchísimo más peligrosas dios tan demasiado yo no voy a pedir un escudo yo están demasiado bajos tan demasiado bajos matarlos al principio dios aunque no pierdas tantas vidas muy sé todo está ok menos mal que ésta es una vida aunque no sé si realmente así es el space modders no sé si realmente es así pero bueno ok dios ya se está complicando un poquito la cosa empecé un pp muy mala verdad estoy acostumbrado a las cosas oh dios ya están aquí prácticamente y me la comí entera dios los tengo demasiado cerca tengo demasiado cerca y el baile y con dios no quiero no siempre chicos por favor no quiero perder como que los atos esto me da un poquito de miedo dios porque cuando los tengo lejos hoy dio le pasó a que me pueden lanzar 2 no bien a me okey ya hay un ccoo busca la cosa ya esto es demasiado complicado bueno tampoco tanto ya tengo que ir eliminando los escudos porque ya no me sirve ya no me sirven mucho y no sé si o una vida chico una vida por favor levanten las manos pero porque no deja lojo oh 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 my god oh my goodness oh my god eh 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 no 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 ya se me petó 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 no puedo hacer nada la verdad que no me bueno chicos espero que te hagan muchísimo este video denle un caso enormemente si les gustó suscribirse a mi canal si quieren mucho más videos y bueno yo soy MichaelPlay y nos vemos hasta la siguiente hasta luego mira hice por lo menos este 117 mil 210 puntos it's ok bueno nos vemos hasta el siguiente hasta luego un saludo un saludo un saludo